...cinejares y la dirección de Ángel Zubieta, y ahí tienen ustedes a una chirigota. Este año, por fin, estamos entre las estrellas. Van de astronautas que han bajado en esa bombona de butano que ven ustedes ahí al fondo, antes directamente del forillo del Teatro Falla. Es la chirigota de Letras José Manuel Devis, así como la dirección y la música de José Antonio Gómez Rodicio. El año pasado fueron cuadrofenia, anomalía, en resumen, le decían los locos. Vamos a escuchar los cuplés, el primero de ellos sobre la boda de la Presley, y el segundo sobre la plaza de toros de Cádiz, la posible futura plaza de toros de Cádiz porque la antigua desapareció. Estamos capreados porque no nos indicó, la niña de la Presley, el trible se apoyó el griño, a esa boda fantástica que se hizo por amor. Y en camino quedamos, ay, qué grandes ilusiones. Ellos invitaron a los aristocracios, hay que ver qué haces, hay que gente con más gracia. Nosotros estábamos, creímos, si amados, incluso un regalito le habíamos buscado. A ver qué hacemos ahora con el ponque tan paquetado. Algo que venga acá, con petardito y coerce. Ojalá cabe encenderlo, se le exploten, le extrañen y se resienten en los jueves. Últimamente en Cádiz hay polémica monta. Unos que quieren toros y otros quieren coronar. Piden los habitantes una plaza en la ciudad. Pero el ayuntamiento no nos la quiere montar. Dice el alcalde que no quiere plaza porque lo horrorizan ese tipo de balanza. No le gusta que caminan y a un ruedo le asustan los cabotes y los burlaeros. La verdad es que no te explico porque el alcalde tiene ese miedo. Algo que venga acá, con petardito y coerce. Ojalá cabe encenderlo, se le exploten, le extrañen y se resienten en los jueves. Este año por fin estamos entre las estrellas. Chirigota de Cádiz es José Manuel Devis. Y enseguida va a aparecer ante sus pantallas.